La Fiscalía General de la Nación imputó a cuatro personas señaladas de los delitos de homicidio agravado y tortura en hechos ocurridos el 6 de noviembre de 2022, dentro de la URI de Puente de Aranta, donde fue encontrado, al parecer, con múltiples golpes Juan Pablo González, dentro de una celda donde permanecía detenido, señalada como presunto abusador de una joven y transmilenio en Bogotá. El hombre posteriormente fue trasladado, con la ayuda de dos detenidos, a un centro asistencial donde habría llegado sin signos vitales. Según la investigación y tras el informe del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Floreses, Juan Pablo González sufrió de fuertes golpes que sólo había podido ser ocasionado por terceros, entre ellos, al parecer, los cuatro privados de la libertad que estaban en las celdas de la URI de Puente de Aranta para la fecha de los hechos. Gracias al material probatorio, videos y testimonios recombinados por el cuerpo técnico de investigación CTI, se pudo establecer que los cuatro privados de la libertad habían golpeado al capturado hasta causarle la muerte. Los investigados no aceptaron los cargos imputados por el fiscal del caso y continuarán detenidos en los establecimientos carcelarios. La Fiscalía habla por resultados.